bueno mi gente de youtube en este vídeo vas a ver el desbloqueo facial del LG ThinCube así que sin más ni más vamos con el vídeo de aquí tengo una gorra unos lentes y lógicamente el teléfono LG G7 ThinCube voy a ir grabando la pantalla del teléfono entonces lo primero es voy a ir aquí a pantalla a configuraciones ya está realizado ya yo configure el desbloqueo facial lo tuneé ahora voy a ver qué tal funciona cuando ustedes vean mi rostro aquí como en este caso significa como se está viendo ahora de este lado significa que el teléfono se desbloqueó si no se ve significa de que no se ha podido desbloquear para hacerlo yo tengo que presionar este botón de aquí un toque y otro toque desbloquea no se desbloqueó bueno ahí está así voy de nuevo voy de nuevo se desbloqueó se hacen dos pasos tengo que deslizar la pantalla cuando se desbloqueó ahora voy a colocarme mi gorra voy a colocarme la gorra voy a bloquear doy un toque si se desbloqueó voy de nuevo permítanme le doy un toque se desbloqueó bueno hasta ahora está funcionando bien otro toque se desbloqueó también ahora me colocó los lentes muy bien me colocó los lentes bloqueo desbloqueo no se desbloqueó vamos de nuevo no se desbloqueó no se desbloqueó bueno ahora está fallando cuando me coloqué los lentes está fallando no ahí está me lo voy a poner frente a frente tampoco no se desbloquea bueno me voy a quitar los lentes a ver ahí se desbloqueó bueno señores ahí está si cuando me coloco los lentes está fallando voy de nuevo sin los lentes sin los lentes entra de una vez me quito la gorra y me dejo solo los lentes a ver se desbloqueó hoy de nuevo se desbloqueó fíjense que no estoy poniendo el dedo aquí en el cosa se desbloqueó también pero si me colocó la gorra no funciona con la gorra y los lentes puestos así que aquí está fallando el g7 team que acaba de fallar bueno ya ustedes vieron ahora voy a mostrarte lo fácil que es configurarlo ahí coloque mi huella lo fácil que es configurarlo simplemente vamos aquí a configuraciones pantalla seguridad de que esta pantalla de bloqueo y seguridad le damos ahí aquí buscamos el reconocimiento facial ponemos la clave y listo ya aquí tú puedes mejorar o agregar fíjate donde está todo activado para que no falle nada sin embargo con los lentes y la gorra me está fallando también lo he probado con condiciones con un poquito oscura y no me da los resultados así que este fue un vídeo rápido que quise hacer para que tengas una idea del desbloqueo facial en la huella tactilar funciona al 100% y todos los demás sistemas del teléfono funcionan sin mayor problema así que si te gusta la tecnología no olvides suscribirte a este canal para más vídeos como este suscríbete activa la campanita para cada vez que nosotros hagamos un vídeo te llegue una notificación este es tecno minjet y gracias por estar ahí y te veo en el próximo vídeo bye 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 bye